Bueno, vamos a ver el uso de un GPS para registro de datos, como son polígonos, líneas y puntas. El equipo que tengo aquí es un Garmin Oregon 300, es un GPS navegador, el cual vamos a utilizar para este tutorial. Lo primero que se recomendaría sería verificar que tengamos una buena señal de GPS. En este caso, en este equipo lo podemos hacer pulsando en el icono de las barras de señal. En este caso vemos que está completo, pero si queremos más detalle, al pulsar ahí podemos ver algunos datos como la posición actual, a los satélites a los que se encuentran conectados y también la precisión que calcula actualmente, que en este caso es de 4 metros, que nos sirve para trabajar. Va variando dependiendo de la cobertura vegetal y otros factores. Entonces vamos a iniciar calculando un área. Este equipo no nos guarda polígonos en sí, pero nos permite calcular áreas y nos guarda el perímetro en modo de línea o polilínea, podría decirse. Entonces, para iniciar con esto, ponemos en el punto, nos ubicamos, nos paramos en el punto donde deseamos iniciar y pulsamos el botón de cálculo de área. Aquí nos indica, pulsa iniciar y camine por el perímetro del área que desea calcular. Al final pulsa calcular para saber el área de ruta que ha recorrido. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pulsar iniciar y vamos a desplazarnos por el perímetro que queremos calcular. Bueno, ahora estamos analizando el recorrido. Una vez finalizado, pulsamos en calcular. Aquí nos calcula, como queremos conocer, por ejemplo, en el sitio, qué área tenemos. Se calcula, en este caso, 6459.8 metros cuadrados. Ahora, si queremos analizar esto luego en oficina, en computadora, lo que nos convendría sería guardar el recorrido que hemos hecho. Aquí en guardar track. Aquí nos pone por defecto un nombre con la fecha correspondiente al levantamiento del recorrido. Pero nosotros podemos cambiarle según nuestra conveniencia. En este caso le voy a poner perímetro parque. Listo. Comienza a exportar el track. Esperamos un momento para que nos confirme que se ha guardado. Una vez finalizada la exportación del track, presionamos OK. Y queda guardado. Igual la información todavía permanece ahí. Como dije hace un momento, esto nos puede servir en este GPS para conocer en el sitio, el área de algún terreno o de algún territorio que deseamos conocer. Salimos de aquí y podemos verificar que en la opción de track manager va a aparecer lo que hemos guardado ahora, perímetro parque. Podemos verlo en el mapa. Si se puede apreciar con una línea celeste, se muestra el área que se ha guardado. Insisto, este equipo no nos guarda como un polígono en sí, sino como una línea. Podemos también esconderlo, ocultarlo del mapa. Podemos cambiarle el color para apreciarlo mejor. Nos puede mostrar también un perfil de altura que se ha recorrido. Todo esto de manera referencial. Ahora si empezamos al mapa, también podemos apreciar el track guardado. Ahora vamos a verlo referente a líneas o pistas o tracks. En este caso, este GPS se mantiene constantemente grabando o guardando los puntos para construir un track conforme va haciéndose el recorrido. En este caso, yo ingreso al track manager y puedo ver los tracks que se ha guardado con anterioridad. Y también una opción que se llama track actual. Lo podemos ver en el mapa lo que hemos recorrido. Pero ahora, si lo que queremos es empezar a grabar un nuevo track, una nueva línea, un nuevo recorrido. Lo que deberíamos hacer es borrar el track actual para empezar desde cero. Como ya guardamos la porción anterior, que se hizo el recorrido del perímetro, entonces no hay ningún problema en borrar el track LOG actual. Ponemos que sí. Entonces, únicamente lo que tenemos es que empezar a recorrer. Sin importar en qué parte de las aplicaciones del GPS nos encontremos, únicamente con empezar a movilizarnos, ya se empieza a guardar lo que es el track. Cuando hayamos terminado nuestro recorrido, lo único que tenemos que hacer es regresar al track manager. Nuevamente el track actual. Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es guardar el track, lo que hemos recorrido. De nuevo podemos ponerle el nombre que querramos para después poder ubicarlo y exportarlo con más facilidad. En este caso lo guardaré con el nombre de sendero. Aquí nos informa que ya se ha guardado el track con el nombre sendero. Nos pregunta si deseamos borrar el track actual o si deseamos que se conserva. Al conservarlo, el siguiente track que guardemos incluirá la porción actual y lo posterior. Entonces, ya que sabemos que está guardado, tal vez lo que nos convendría sería que se limpie el track actual. Yo le voy a poner que sí. Y aquí lo voy a encontrar en el track, lo he llamado sendero. Ahora lo puedo ver en el mapa. Puedo cambiar de color para que se visualice mejor. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a ver lo que son los waypoints. Los waypoints son los puntos que nosotros podemos requerir en algún levantamiento y queremos que se queden guardados, almacenados en el GPS para después exportarlos y saber su posición y hacer cualquier otro proceso que necesitemos con ellos. En este caso, lo que tenemos con este equipo es la opción en el menú de waypoints, marcar waypoints. Pulsamos. Inmediatamente nos va a guardar el punto donde estamos aquí. Aquí, por ejemplo, yo estoy guardando un punto que se encuentra junto a un poste dentro del área que estábamos registrando. Nos pone por defecto un número genérico que va incrementando para guardarlo. Ahora, si queremos ubicarlo con más facilidad al recordar cuál era, podemos poner guardar y editar. Aquí podemos cambiarle el nombre. Ahora, en este caso le pondré poste. Podemos cambiar el símbolo con el que se muestra en el mapa. En este caso, utilizaré nada más un círculo de algún color. Podemos ponerle un comentario. Que esto también se puede reflejar en exportación del GPS al computador. Podríamos poner alguna otra característica que nos interese de este elemento. Por ejemplo, le voy a poner la palabra hormigón para indicar que es el material el que está elaborado este poste. Al momento que nosotros ponemos marcar waypoints y nos da la opción de guardar, nosotros al poner guardar o guardar y editar ya queda guardado. Al momento que nos ponemos a editar, la posición no va a variar. Simplemente lo que vamos a variar son esos parámetros de información y de indicación en el mapa. Vamos a levantar otro punto a continuación. Ahora vamos a proceder a guardar otro waypoint. Nuevamente, marcamos waypoint. Guardar y editar. En este caso nos encontramos junto a un árbol. Así que le voy a poner ese nombre. En el comentario le voy a poner el tipo de árbol en el que estoy. Esto depende ya de la conveniencia, del tipo de base de datos que estemos también elaborando. Esto también podría cambiarle el símbolo si es que hay alguno que me permita identificar lo mejor como árbol. Aquí también tenemos el waypoint manager, que nos indica los puntos que hemos guardado. Aquí nos da una distancia y dirección estimada hacia donde se encuentra el waypoint respecto de nuestra posición actual. Como en ese momento nos encontramos junto al árbol que acabamos de levantar, nos indica cero metros hacia el sur. El punto anterior que se levantó, poste, está respecto de nuestra posición donde nos encontramos ahora, de 48 metros hacia el noroeste.